Bueno y seguimos con noticias, ahora observar que si tú no estás de acuerdo con el régimen, por mucho que sea chavista, eso está pasando con el PSV y con los chavistas dentro de los partidos del PSU también, si no haces lo que ellos te dicen, así esté equivocado, o sea no puedes seguir siendo parte de ellos. Y ustedes se acuerdan de este señor que estamos viendo en el video al principio, si se acuerdan de él, pues le dijeron chao por hacer una autocrítica, por criticar una realidad, yo solo quiero que veamos como trabaja un régimen y le dijeron chao, lo sacaron, no sirves porque ya no estás con la revolución, así hayas hecho un simple comentario, no sirve ya. Hablemos de esto en este momento, así que espero su opinión, gracias. No les gustó mi autocrítica y me dijeron chao, así lo expresó Osvaldo Rivero, apodado como cabeza mango, todos lo conocemos a este señor por el programucho que salía en horas de la noche en las televisoras de ellos, en el cual Carvajalino es protagonista de este programucho. Carvajalino, quien reconoció que sectores del chavismo lo tienen, que ya no puede salir, ya no puede decir nada, ¿por qué? Porque hizo algo muy simple, lo que hace un país todos los días, criticar, dejó de recibir bonos, dejó de recibir su parte de la tajada, por colocarlo en ese término. Pareciera que este señor mango, tuviera dado totalmente para ciertos sectores del chavismo, escribió un usuario en redes sociales, Rivero no tardó en responder y escribió, pareciera, en son de pregunta, estoy más que eso. Y todo lo terminó en ADO, ando. Mantengo mi postura desde siempre, no les gustó mi autocrítica y me dijeron chao, pero aquí seguimos, con el pueblo en la calle. Interesante, ¿verdad? Cuando, cuando te pasa, cuando le pasa a la persona. Interesante, cuando le toca el ocho, como dicen unos amigos míos en Colombia, le tocó el ocho. Pero vuelvo y repito, entra un fresquito, porque esto es lo que vive diciendo y lo que se les decía a ellos, y ellos salían en su programa mucho, hablando cualquier cosa. Diciendo que no, que si había la posibilidad de poderse expresar, si no fuera así, entonces, date cuenta. Por un simple comentario, donde evidencia que un país no está bien. Que evidencia que trabajar con un régimen y que hay una dicta no está bien. Pero vuelvo y repito, que práctico y que sencillo, le dijeron chao, no sirves, porque no estás con el régimen. Y eso pasa. Dejó de llegarle los bonos, dejó de llegarle los beneficios, ya no lo llaman para absolutamente nada. Hay que ver que la realidad de un país se muestra cada día más y más. Por eso es que estos señores están como están. Por eso es que Diosdado, que Delsi, que Laisami, todos se mantienen todos en la misma línea. El del otro programucho, que ya casi no sale, solo de vez en cuando para acá, y no más. Pero usted opine. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Sé parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y a extender. La frase del momento, la frase del día, es la siguiente. He recorrido un largo camino hasta estar donde estoy y merezco valorarme por ello. No hay más que decir, porque todos hemos recorrido un camino. Desde que nacemos, recorremos un camino. Y ese camino nos lleva a donde estamos el día de hoy. Pero ¿qué es lo importante? Valorarme. Me merezco ese valor. Me merezco eso. Porque es un trabajo que he hecho, un camino que he recorrido. Y eso es lo que te quería compartir a estas horas del día. Un abrazo y hasta una próxima.